...el malón ballet, el maestro ya acomoda las partituras del conjunto típico orquestal de Pedro Mancini y siguen las parejas desde aquí, 9, 10, 11 y 12. Atenta a las parejas, música maestro, cuando usted lo disponga. Los señores se abrochan el saco, y espera la dama, ahí la recibe. ¡Qué desencanto más hondo! ¡Qué desconsuelo brutal! ¡Qué ganas de echarme en el suelo y ponerse a llorar! ¡Cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe! La vida es tumba de ensueños, con cruces que abiertas preguntan ¿pa' qué? ...y pensar que no dimine, tanto ambiciones, y al soñar porque tanta ilusión. ...oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la luna me canto. Pero ansia sólo alcancé un amor, y cuando lo alcancé, me traicionó. El tema del costado, ¿quién alguna vez no fue chico como estos chiquitos que están apoyados sobre la mesa? ¿Quién no fue chico alguna vez y soñaba estar en una de estas pistas, en este lugar privilegiado para bailar el tango? ...para salvar la ilusión, fue el único sol de esperanza, que tomó mi fe, mi amor. Dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. ...yo vivo muerto hace mucho, no siento ni a tuyo, ni a mi corazón.